El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, desarrolló en Matagalpa el taller sobre procedimientos establecidos para una correcta administración de suministros de albergue. Se siguen preparando en estos ejercicios para salvaguardar la vida y que es una orientación del Frente Sandinista, de nuestro presidente, de nuestra vicepresidente, seguir capacitando como un ejercicio permanente y esto va avanzando en estos nuevos tiempos. En el quinto taller que forma parte del Plan Nacional de Prevención de Desastres participaron más de 180 pobladores de barrios y comunidades de este departamento. En estos riesgos ya tenemos identificados las zonas de las rutas de evacuación, los albergues y la población organizada para cualquier eventualidad. Conocimiento a dónde vamos a salir, cómo vamos a organizar la gente, a qué lugar vamos a llegar y quiénes son, tenemos el personal también, quién va a avisar a una hora de una emergencia. Sino para irles a aplicar en el barrio a las demás personas para que ellos tengan conocimiento en el momento de un evento, sea un deslave, una inundación o algo por el estilo. Con imágenes de Manfred Laguna les informó Cati Tatiana Mendoza.